Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Súma de mamos pa' que mi gata prenda los motores Que se prepare, que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todo lo que tiene es ella